En realidad lo que hemos propiciado hoy en la justicia provincial fue una denuncia penal. Esta denuncia tiene su sustento a partir de una documentación en la cual hemos podido acceder. Pudimos establecer que durante un periodo bastante reducido de tiempo, esto es desde marzo a octubre del año 2015, en ocasiones en que el contador Germán Prato estaba a cargo de la Secretaría de Ambiente Provincial, pudimos determinar que en cinco casos concretos, que son los que denunciamos hoy entre la justicia, se habrían otorgado o se habían autorizado planes de manejo de uso sustentable del bosque nativo en franca violación a la normativa provincial vigente. Concretamente, ¿qué es lo que nosotros denunciamos? Es que en dos expedientes, por ejemplo, a los cuales nosotros consideramos una situación tremendamente grave, ya que en ello están involucrados el desmonte en predios de más de 5.000 hectáreas, en dos de esos expedientes se ha violado el marco procedimental previsto por la normativa vigente, que dice claramente que previo a autorizar estos planes de manejo de uso sustentable, se deben dar participación necesaria, previa y obligatoria a una serie de organismos técnicos que son los encargados de aconsejar o asesorar, en este caso, a la autoridad administrativa provincial. En estos casos, una de las partes a las cuales la autoridad autorizante, en este caso la Secretaría de Ambiente, necesariamente debe convocar, es, por ejemplo, el área de uso del suelo, el área de bosque, el área de control y fiscalización y el área de asuntos legales. En estos expedientes, por ejemplo, se ha violado la necesaria intervención del área de bosque. Y esto es fundamental, porque de acuerdo a la ley provincial, nosotros sabemos muy bien que en las zonas rojas no se pueden transformar, por lo tanto son bosques intangibles, porque son zonas de mayor valor de conservación y por lo tanto no está permitido ningún tipo de actividad, salvo la científica. Y también las zonas amarillas son aquellas que sí, son del menor valor de conservación y de lo cual se pueden llevar a cabo algunas intervenciones o algunas actividades que no afecten significativamente al bosque nativo. Bueno, esta intervención que es necesaria y es obligatoria, en estos cinco expedientes ha sido absolutamente omitida por parte de la autoridad de aplicación en este caso, es decir, el secretario Prato, por lo cual es grave, digamos. Allí podemos hablar de la existencia de un módulo operandi o de una forma de habilitación sistemática que tenía por objeto precisamente violar la normativa. De nosotros pudimos establecer que ha existido allí una aprobación sistemática de estos planes. Nosotros ha habido una forma sistemática de actuar, es decir, deliberada e intencionada. Durante el periodo que va de 2014 a 2015, es el periodo donde se registra la mayor cantidad de desmonte en Córdoba, y que ese desmonte está focalizado principalmente en un área que es el arco noroeste de Córdoba. Nosotros hemos aportado en estos expedientes, dan como resultado 20.000 hectáreas que han sido desmontadas.